Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a contar una historia que leí ayer y que me emocionó un montón. Y por eso quiero contárosla, porque sé que os va a emocionar igual que a mí. Cuando ya habían pasado casi cuatro días después del terremoto de Izmir, el viernes pasado, pues cuando ya la esperanza se estaba desvaneciendo para encontrar personas con vida bajo los escombros, pues justo sucedió un milagro. Encontraron viva a una niña de tres años. Así que os voy a contar la historia. Ayer es que estaba siendo un día muy triste porque el número de fallecidos tras el terremoto de Izmir, pues ya había superado el número 100, que a día de hoy ya van 114. Y las autoridades además habían dicho que decenas de edificios iban a ser demolidos tras los daños sufridos por el terremoto. Pues se encontró viva una niña que se llama Aida Geskin, que tiene tres años. La niña estaba en la cocina de su casa. Su casa estaba en el bloque de apartamento que os conté en el vídeo anterior que se había destruido, que se llamaba Rizabey, que era de ocho plantas. Pues ahí vivían en la primera planta y en un hueco que había quedado intacto entre la encimera y la lavadora. Escucharon una voz, preguntaron quién había y respondió, Soy Aida, estoy bien. Luego preguntó por su padre y después por su madre. Y le dijeron que esperara que la iban a sacar. Una hora y media más tarde, pues ya pudieron sacarla de entre los escombros. La niña estaba ilesa y la sacaron en medio de los aplausos de los rescatistas. Según uno de los hombres que la rescató, estaba consciente, sin daño aparente y llena de polvo. No le había pasado nada, estaba sentada, esperando y sonrió. El médico que la acompañó en la ambulancia le dijo a la prensa que la niña aparentemente estaba bien, que no tenía ni contusiones ni arañazos y luego ya con una tomografía se confirmó que no tenía lesiones internas. La madre, que se llamaba Fidan, que tenía 38 años, pues se esperaba rescatar la comida. La madre también estaba bajo los escombros, pero al final, pues desafortunadamente la madre había muerto. La madre estaba también en la cocina. Su padre, que se llama Ogur, que era un ex árbitro de fútbol y su hermano Atakan, se habían salvado. Porque el padre se había ido a trabajar y me imagino yo que el hermano habría ido al colegio. Y a ellas les pilló en la casa porque la madre, con esto de la pandemia, pues estaba teletrabajando. Y da mucha pena también porque los padres llevaban dos semanas buscando una nueva casa para mudarse, para cambiarse de ahí. No querían seguir viviendo ahí. El padre le había indicado a los equipos de rescate dónde estaba su casa, en el primer piso, porque él sabía que su mujer y su hija estaban dentro. Y los equipos de rescate habían intentado escuchar algún sonido, pero no habían oído nada. Y eso se supone que era porque la pequeña se había quedado dormida. Uno de los rescatistas dijo que la pequeña Aida había dicho que tenía hambre, a Yiktim. Y que cuando le preguntaron qué quería comer, ella dijo que quería comer cofté, que son albóndigas, y a Irán, que es la bebida de yogur que toman los turcos. Y cuando la gente se enteró de esto, pues decenas de personas llamaron a los restaurantes que había cercanos al hospital, donde está recuperándose Aida, y para encargar cofté y a Irán para llevárselo. Y ayer en las redes sociales se publicaron miles de mensajes para la pequeña Aida. El presidente Erdogan, el vicepresidente Fua Kostai, muchos políticos, un montón de actores y actrices, cantantes como Mustafa Yigeli, publicaron mensajes en sus redes sociales. Incluso hay un cantante que se llama Sinan Akchil, que publicó en su Instagram que se va a encargar, o que se quiere encargar de la educación de la pequeña Aida. Y es que verdaderamente es un milagro, como una niña tan pequeña puede sobrevivir 91 horas bajo los escombros, sin comer y sin beber agua. Aida ha sido la persona número 107 rescatada con vida de entre los escombros de los edificios, y se ha convertido en un símbolo de dolor y esperanza para una nación que está de luto por la víctima del terremoto. Bueno, pues eso era lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por ver el vídeo, y nada, como os digo, siempre cuidaros mucho, y ya nos vemos muy prontito, ¿vale? ¡Bruxurus! 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 ¡Gracias!